Bienvenidos a este programa de entrenamiento que se llama Dumbbell Edition. Es un programa de entrenamiento enfocado a mujeres. Lo que buscamos es que tenga poco material, que sirva para cualquier persona, independientemente del tiempo que quiera dedicarle. Por eso los entrenamientos y toda la programación se ciñen a unos 30 minutos al día. Lo que vas a tener es unos calendarios y cada día se especifica lo que debes hacer. Evidentemente habrá días de descansos, todo esto es una programación, por lo tanto habrá picos de intensidad y días que serán más relajados. Esto es sobre todo indicado a principiantes, a personas igual que nunca han hecho deporte, que ahora se han dado cuenta de que llevan una vida sedentaria y quieren empezar actividad deportiva, pues para estas personas es ideal. También para aquellas chicas que lleven tiempo paradas, que hayan salido de un embarazo y entonces quieren poco a poco otra vez reiniciar la actividad deportiva, pues este programa también es para ellas. La duración van a ser 18 semanas completas, varios calendarios, cada calendario varios días de entrenamiento, varias fases, diferentes objetivos, y lo dicho, nos intentamos siempre ceñir a esos 30 minutos. Puede haber clases que duren un poco más o entrenamientos que os lleven un poco más, pero intento que el factor tiempo no sea excusa, ¿vale? Que un día no vayas a entrenar y digas tú, no, hoy no entreno porque es que no tengo tiempo suficiente. Siempre hay tiempo, siempre puedes sacar 20-30 minutos para llevar a cabo la programación del día, lo que te voy a proponer. Respecto a los ejercicios, te vas a encontrar ejercicios con tu propio peso corporal, ejercicios de movilidad, ejercicios básicos de fuerza, todos ellos con adaptaciones. Entiendo que quien empiece este programa tal vez no sea capaz de hacer una flexión de brazos sin apoyar las rodillas o no sea capaz de realizar una dominada con su peso corporal. Entonces, para todos estos ejercicios hay adaptaciones. Y luego, por eso se llama Dumbbell este programa, es porque un papel fundamental lo van a determinar las mancuernas. Para ganar algo de fuerza es necesario trabajar con un peso mayor al que estamos acostumbrados en nuestra vida diaria y para ello lo que utilizamos como lastre van a ser unas mancuernas que nos va a permitir realizar todo tipo de ejercicios y nos va a permitir realizar entrenamiento de todo nuestro cuerpo. Para la gente que empieza y igual no tiene unas mancuernas, puede empezar el programa, puede probarlo y puede utilizar unas garrafas, unas botellas de agua o lo que necesite. Ya hay chicas que han realizado este programa, todas esas dudas se han ido abordando, entonces la parte de respuestas del curso las tendréis resueltas. Encontraréis unas clases, algunas serán detalladas en el sentido de que vendrá una lista de los ejercicios que tenéis que llevar a cabo, todos ellos con su vídeo demostración para que todo el mundo sepa hacerlo y luego otros serán clases completas o clases guiadas, es decir, el vídeo hecha a andar, tenemos nuestros 30 minutos o 40 de duración y simplemente es ver el vídeo y seguir las explicaciones que os voy dando. Por el curso tenéis incluidas todas las actualizaciones, es decir, si este curso se modifica, se amplía, aparecen nuevas fases o lo que sea, están incluidos en el precio inicial. Pagas una vez y todo lo demás está incluido. Y luego aparte están las video respuestas. Tenemos un grupo privado de Telegram, donde podéis ir comentando todas vuestras dudas, tenemos grupo privado también en Facebook y tenemos un número de atención en WhatsApp. Si es algo particular, os respondo, solucionamos el problema. Si mucha gente tiene la misma duda, lo que se va a hacer es un vídeo para resolverla. De esta manera forma parte luego ya de nuestro archivo y podrá responder las dudas frecuentes. Como ves, esta es la página presentación de nuestro programa. Ahora mismo tiene unas 138 lecciones, entre las que puedes encontrar, bueno, pues empieza aquí donde estaría la presentación, las diferentes fases, ¿vale? Son tres fases con una fase cero, que es un preprograma. Esto es algo que surgió a posteriori, una vez realizado el programa, pues la gente veía que, o cuando lo revisaban, querían una fase previa, ¿vale? Una fase que sería de adaptación para luego llevar del tirón estas tres fases, ¿vale? Que son acumulación, transformación y realización. El objetivo va a ser, pues, perder peso, ganar más fuerza, ¿vale? Es un poco un programa que podríamos, mal llamado en fitness, ¿no? De tonificación. Tendremos una colección de demostraciones de ejercicios, las preguntas frecuentes, donde aquí iremos acumulando todas las dudas que os surjan y, por último, unos bonos extra, que son sesiones, pues, de core, postparto, centrar un poquito también en diastasis de rectos, en embarazo y demás, para que tengamos un programa de entrenamiento integral para la mujer. Espero que sea de vuestra ayuda. Únete a las chicas que ya están haciendo este programa, que han conseguido resultados, que han perdido peso, que han ganado fuerza, que se han sorprendido de cómo ejercicios inicialmente no se creían capaces de llevar a cabo. Al final lo están terminando haciendo gracias a una programación y adaptación adecuada. Así que muchas gracias. Échale un vistazo a Dumbbell Edition. Tienes todo el texto disponible en la página de chronosfit.com y cualquier cosa, ya lo sabes, tienes en los comentarios, tienes nuestras vías habituales de soporte. Así que nos vemos dentro. Un saludo y come sano, entrena duro, avanza rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!